En mi primer viaje a La Habana, yo tenía 17 años, era diciembre por ahí, y tuve un retraso en el vuelo de casi 30 horas, si no había móvil. Y me vi tan solita en el aeropuerto que me adoptaron, me acogieron. Me acogieron una tuna de Murcia, que iban a hacer un intercambio a Cuba. Y así que fui mascota, literalmente mascota de una tuna. Y fue un viaje muy divertido. Mira, uno del secreto, 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 además fuimos juntos hace un montón de años ya, está en Tudela, y se llama Aire de Márdenas. El mío es el Trafalgar Polo Club en Zahora. Creo que de los mejores atardeceres que he visto en mi vida, y además súper secreto. Así que no soy de Márdenas. Mi hotel clásico favorito está en Tenerife, y eso se lo recomiendo a todo el mundo cuando vaya a Tenerife. Es el gran hotel Bahía del Duque. Es uno de los hoteles que más me hace sentir que estoy en mi casa. Igual es porque estoy en Tenerife. Pues mira, yo no soy de Tenerife, pero me uno a David. Para mí uno de ellos fue Tulum. Sí. Que Tulum fue, además cogimos la época de tormentas, por lo tanto no había nadie. Eso sí, nos llovió todo el día, pero bueno, el sitio me pareció increíble. Y otro sitio es Maldivas. Pues mi lugar favorito, alejado de las multitudes, es Isla de Príncipe. Lo siento, Erano. O sea, es irte allí y que la vida se para. Ahora mismo, en este momento, después de cinco semanas de confinamiento, con muy poquitas ganas, ¿no? Si pudieras elegir así a lo loco, ¿no? A lo loco, en un sitio. Pues yo lo contaba en Los Ángeles. Yo si me pudiera llevar a todas las personas con las que quiero estar ahora mismo, me iría al restaurante de ese hotel ecológico de Tulum, pero con buena temperatura. Y a comer mucha comida mexicana y beber mucho tequila. Y no me gusta el tequila, pero bueno. Pero no es marcado. De Susana López Rubio, El Encanto, que me llevó, me transportó a La Habana de principios del siglo pasado. Me pareció maravilloso. Me gusta mucho La Habana, creo que la conozco. A mí también me gusta Cuba. ¡Pero si no has estado! Yo lo digo, es una cursilería, ¿vale? De película, pero es que no he hecho ese viaje y por eso me ha dejado huella, que es Bajo el Sol de la Toscana. Bueno, un viaje pendiente. En primavera. Quiero hacer un recorrido gastronómico. Pues mira, ¿cómo era la película? La película. La película. Que me tiene que llevar a algún lado, ¿no? Sí. Sí, eso, básicamente. Yo te voy a hablar de Memorias de África, por ejemplo. Ah, vale. Pues muy bien. ¿Por qué me has ido? No lo he vivido. Me tiene que ser también. Ahora, una pregunta. Que tiene que contestar muy sinceramente, ¿eh? En Puntumbría. En Puntumbría. Nuestro primer verano fue en Puntumbría. Pues yo, el lugar en el que me haya enamorado, es la Gran Vía de Madrid. Ah, sí. ¿Aerolínea o terminal de aeropuerto? Yo creo que la terminal de aeropuerto, tanto Madrid como Barcelona, son como muy entretenidas. Hombre, yo con el, con el de Hitler o de Londres también, también, y el JFK también, muy entretenido. Hombre, yo me volví loco en la, en la, en la, en Marrakech. Marrakech, en las tiendas de Marrakech, me parecían lo más. Pues yo me quedo con una pequeña tiendita que había en la isla de Corfu, en Grecia, que vendían aceites de, de oliva, ¿te acuerdas? Y vino. Y vino, todo, en la carretera, ¿no? Todo el país, en la carretera, y olía aceite y a mi vida, bueno, volvería ahora mismo a ir. Yo sé la mía, pero me la tenés que cantar tú. ¿Cómo es? La del Gran Combo de Puerto Rico. Afuera, a la calle. Esa es buena. Sí. Esa me recuerda a mí a las vacaciones también, porque en vacaciones siempre ponemos mucha... Mucha salsa. Mucha salsa, mucho merengue. Me quedo con muchos sitios de Tenerife. Es que es verdad que yo favorito, para mí favorito, favorito, que tú vengas, te vas, ya me voy a Nueva York, siempre, siempre. Pero también me voy a Maldivas y también me voy a Huelva. Brasil. Ah, qué zorra. Un viaje a Brasil, un viaje a la Amazonas. Es un cuestionario, ¿eh, mi amor? Es en plan, ¿sabe? Llevamos 15 minutos de vivir. ¿Sabes dónde te voy a llevar de ti? La música brasileña. La comida. La pica. Que aquí me está pibiendo la meditación en estos días. ¿Sabes dónde te voy a llevar yo? A ver. Algo de Barleance. Ah. Las cholas, las chanclas, para que lo entiendan. Sí. Y una sudadera. Detrás de él, ¿no? Claro. Como tú tienes. Pues mis prendas favoritas son unas bloomers, unas varias bloomers. Un vestido negro de algodón. Pues miren, en esta situación que vivimos, yo voy a nombrar a mi madre, que se lleva todo el día cosiendo gorros y mascarillas para los centros de mayores de la Sierra del Cuervo. Sí. ¿Nos vamos de viaje? No, no. Viajemos desde el sofá de casa. Viajemos desde el sofá de casa. Viajemos desde el sofá. 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 Gracias por ver el video.